Cuatro de luna de arena Y ahora sí que sí, maestro Por si no se habían enterado Una vez más, con el brinio Y ahora sí que sí, maestro Pero la guardia civil avanza siempre Cuando es joven y la cura La imaginación se quema La guardia civil El dolor que devuelve No me gusta el mentirante Como una humanidad La guardia civil El dolor que devuelve No me gusta el mentirante La guardia civil El dolor que devuelve No me gusta el mentirante No me gusta el mentirante La guardia civil El dolor que devuelve